Enamorame 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 Toqueteame Enamorame Mortifícame Enamorame Apasioname Yo quiero que me digas muchas cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales me hagas gestos que me existen que mi ego de mujer se precipite Enamorame Acorralame Enamorame Toqueteame Enamorame Mortifícame Enamorame Apasioname Tu papi quieres quemarte como el sol a la arena embriagarte y hacer que olvides tus penas dándote amor de noche a mañana romperte la ropa que te sientas amada abagar la luz y darte la cama y enseñarte por qué en esto tengo fama tú quieres conmigo lo que yo quiero contigo veremos qué pasa después del vino Enamorame Acorralame Enamorame Toqueteame Enamorame Mortifícame Enamorame 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 Toqueteame Enamorame Toqueteame Enamorame Enamorame Toqueteame Enamorame Enamorame Mortifícame Enamorame Enamorame Apasioname Aquí voy otra vez Sánchez el hombre tú la mujer dos cuerpos en uno está más no poder tú quieres de mí lo que yo quiero de ti para qué esperar si ya estamos aquí rienda suelta la imaginación ya sabrás por qué mi joven es el amor acuérdate de esto aquí no hay secreto otra copa más y acabemos con esto Enamorame Acorralame Enamorame Enamorame Toqueteame Enamorame Fortifícame Enamorame Apasioname Enamorame Apasioname Enamorame 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 Gracias.